En el puente Tunomatic lo que hacemos es estañar las cuerdas porque normalmente pones la cuerda y tiende a romperse la instalas y se rompe entonces lo que vamos a hacer es estañar la cuerda vamos a prender el cautín y lo primero que vamos a hacer es ponerle soldadura al cautín entonces tomas el cautín y lo pegas a la cuerda lo dejas unos 10 segundos con Mississippi saber cuánto me 10 segundos en voz alta 6, 7, 8, 9, 10 entonces pones el cautín cerca de la bolita y vas a poner tu soldadura bueno, cerca del nudo, perdón y la soldadura la pone cerca de la bolita no se ha calentado lo suficiente cuando se calienta la soldadura se va a empezar a derretir sola por ejemplo ahí y cuando se caliente solita se va a empezar a pegar la cuerda no es necesario que quede tanto soldadura y se lo vamos a quitar y vamos a ponerle un poquito más ¿se le ponen en todos los nudos? ¿cómo? o sea, en todo lo que está ahí como entrelazado ajá no, en todo no, en todo lo que va a hacer eso es reforzar la cuerda que los nudos no se deshagan esto es nada más en el puente tonomático es el único puente que he visto que hace falta que la cuerda se desamarre pues va la que sigue ¿cuánto va? ¿cobrigo? ¿ya? así es como 15 segundos depende pero sí hoy están haciendo más limpias tu cautín vamos a limpiar el cautín y va el exillo ¿quieres hacerlo tú? pues bien vamos a limpiar el cautín vamos a limpiar el cautín Ya está bien Tratamos de que quede, que se note el nudo pues Lo más posible Ya tenemos nuestras cuerdas listas Vamos a poner primero las cuerdas que haces Esas no necesitan Estas ya vienen reforzadas Pasan de acuerdo Y vamos a medir un post La vas a pasar Por el Por el orificio Completamente recta Vas a tomarla aquí donde está el poste Medimos un poste La vas a regresar Vas a doblarla Hacia el centro de la pala O ya Vas a enrollar un poquito Que quede otra vez apuntando Hacia el final de la pala La cuerda Y vas a hacer otro doblez Se va a formar una Z Digamos Y ahora encordamos Esto es con cuerdas Calibre 46 en adelante En este tipo de guitarras Tomas la cuerda Agarras estas pinzas de corte Ya se movió esta cosa Y creo que no salió nada Pero bueno Tomas las pinzas de corte Y hay que cortar Al ras Y hay que no sobresalga nada La cuerda Si Ok Vale que sigue Esta lleva nudo Las cuerdas calibre 42 o menores Lleva nudo Pasas por el puente Hay que colocar el afinador Con el orificio en dirección Del diapasón Del mástil Pasas la cuerda recta Y aquí vamos a medir Un poste y medio Si Ok Y lo recorres Ahí vas a agarrar tu cuerda Poste y medio Y regresas Hay que hacer el doblez Hacia el centro Enrollar un poco Que quede la cuerda Apuntando hacia el final De la pala Marca Otro doblez Queda una Z Sujetamos bien Y vamos a pasar la cuerda Por arriba Del sobrante Ok Este es el sobrante Por arriba y hacia el centro Y la vamos a sujetar Haciendo presión hacia abajo Y ahora hay que enrollar Que las vueltas nos queden hacia abajo Y ahí tenemos el nudo Puedes ver como quedó de este lado Y hay que cortar el ras ¿Por qué el ras? Porque normalmente Dejar mucho sobrante La cuerda lo atiende a dañar las fundas Sí ¿Has visto que muchas fundas De tus amigos Tuyas En donde está la cabeza De repente están como todas Rotas ¿No te has fijado en eso? No Ah pues es por eso Por eso Por eso Ok Ok Cuarta cuerda Hay que pasar Por el puente Completamente Después hay que Exactamente Acomodar el El orificio En dirección del mástico Y pasas completamente Hay que medir Posta y medio ¿Cómo lo mido? Lo mido desde aquí a acá Y agarras tu cuerda aquí Aquí donde están mis dedos Aquí es el doblez Regresas Y ahí haces el doblez Ahora ahí Gires un poco Y vamos a marcar el otro doblez Ok Mentira Ahora hay que pasar la cuerda Por arriba del sobrante Y alrededor del poste Así Y sujetas hacia abajo Con fuerza Hay que tomar la cuerda Y hacer presión Hacia abajo Ok Las puertas deben quedar Hacia abajo Hay que hacer tensión Para que no queden Aguadas Le vamos a poner El afinador Es solo un tornillo ¿Verdad? No Y hay que cortar Al ras Más o menos Un poco más Al ras Mira Ya no se puede Vamos con las cuerdas agudas En este tipo de guitarras Hay que empezar con la primer cuerda Ok Paso la cuerda Por el orificio del puente Hasta el primer afinador Acomodo mi afinador Ahora en la dirección Del mástil Paso la cuerda Completamente Voy a medir Un poste Únicamente En las cuerdas agudas El nudo que hicimos De este lado Es el nudo De las cuerdas entorchadas Acuérdate De 46 Hacia arriba No lleva nudo De 42 Hacia abajo Si llevan nudo Si son entorchadas Aquí con las cuerdas planas Mido un Un poste Regreso Doblo hacia el centro Y marco el doblez Vuelvo a marcar el doblez Y ya tengo la Z Aquí el nudo es diferente Lo que voy a hacer Es pasar la cuerda Por abajo Hacia el centro El sobrante va Por abajo De la cuerda Ok Voy a jalar Hacia arriba Y en dirección Del final De la pala Es un poquito Más complicado Objeto Y empiezo a entorchar ¿Qué tiene de diferencia Ponerlas así A ponerlas así Nomás En los cabos Está muy feo Ponerlas así Nomás En los cabos O sea Pero te afecta Eso no es para Entendientes Que han tenido Sí Yo sé Que han tenido Algo que me ha De afectado Entendientes Te ayuda A que la cuerda No se resbale A mantener Una afinación Más estable Y cortamos Al ras Va a la siguiente También es Una larga Sí 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 es Es algo Entonces paso cuerda Hasta el fondo Un poste Regreso Doblez Doblez al centro Voy a Que el sobrante Que el sobrante Queda apuntando Hacia el final De la pala Marco Mi doblez En la cuerda Tomo el sobrante Y lo paso Por debajo De la cuerda Lo voy a tomar Con firmeza Sujeto las dos partes Con firmeza Regreso Hacia el centro Y lo doblo Hacia el final De la pala Y bueno Yo creo que ahorita Lo voy a grabar Del otro lado Para que se vea Tomo el sobrante Rodrigo Pon atención Y cortamos Al ras Ok Ah es que me Me llamo Todo esto Me llamo la atención Relájate No pero Va a ser porque Se movió la altura Que te relajes Está bien Está bien Va la última Te toca Exacto ¿Por qué empezamos Con la primera En este tipo de guitarras Para que no nos estorbe Si vamos poniendo La tercera Cada vez nos van Estorbando Las cuerdas Estorbe dos No, no, no. ¿Cómo vas? Ah, súper bien. Nada más esto déjame tener una chance de terminarlo. Y lo voy a colocar de este lado para que salga. Este sujeto la cuerda, la tomo, la muevo hacia arriba firmemente y la doblo hacia el burro de la pala y ahora sí ya empezamos a torchar. No, 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 no. Listo, así se ponen las cuerdas. Guitarra con cuantito neumatic. Y tres. Tres y tres. Tres afinadores del lado agudo, tres afinadores del lado grave.